La visita del presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, coincide con uno de los peores momentos sanitarios por los que atraviesa la comunidad valenciana. Hoy el presidente se ha reunido aquí en Alicante con los delegados de las distintas consellerías de la provincia. Los periodistas hemos aprovechado su presencia aquí en Alicante para preguntarle sobre los temas más destacados, entre ellos la sentencia que da la razón al sindicato médico de Alicante que demuestra que estuvieron desprotegidos durante el inicio de la pandemia. También le hemos preguntado por esa intensificación de contagios en la provincia de Alicante en tan solo 24 horas. Y sobre la advertencia de la OMS que dice que dentro de un par de meses el 50% de los ciudadanos europeos estarán contagiados por Omicron. La OMS también habla de que tenemos que ser persistentes en las medidas que han funcionado. Es decir, fundamentalmente es la mascarilla, es la ventilación, es la distancia, es la higiene. Esto es lo que dice la OMS, que tenemos que hacer. Esa es la campaña de prevención. La campaña de prevención es que la ciudadanía debe saber que estamos aún en plena epidemia. Se está intentando acelerar al máximo todo lo que son los procesos de contratación cuando es posible. Pero en cualquier caso, ya le digo, la comunidad veneziana tiene 6.000 profesionales de refuerzo COVID y que se van a mantener, por supuesto. Y por otra parte, desde luego que hubo problemas determinados, lo conocimos en su momento. Yo creo que esta es una situación que no fue generalizada, pero que es evidente. Yo le he dicho que no tuvimos el suficiente material en su momento. Eso es una obviedad y lo hemos reconocido y hemos pedido perdón. Pero también he dicho al mismo tiempo que efectivamente el impacto de la pandemia fue mucho mayor de lo que nadie podía prever en ninguna circunstancia. Y hubo una situación de estrés en el mercado que lo padecimos todas las comunidades autónomas y todos los países. Por tanto, la respuesta de la Generalitat fue rápida, pero fue insuficiente inicialmente. Y eso lo he reconocido en todo momento.